El empresario Ricardo Salinas Pliego presumió en redes sociales que ya tiene su siguiente nuevo juguete. Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas mostró imágenes de lo que desea para esta Navidad. Creo que acabo de encontrar mi siguiente nuevo juguete, un submarino para mi yate, se lee en el tuit, en el que además adjunto imágenes de un submarino de última generación. Ante este hecho, internautas comentaron sobre el nuevo juguete del dueño de Electra, en el que muchos elogiaron el objeto y le pidieron invite al remojón.